Bien, profesor, muy buenas noches, esperemos que haya disfrutado su estadía en la ciudad de Sucre. A la pregunta, ¿cómo vio el rendimiento de su equipo en el partido de hoy? Yo creo que el juego fue un poco, como lo predicamos, tuvimos un plan de juego, pensamos que en la primera mitad lo manteníamos a cero, y luego en la segunda mitad podíamos poner a algunos de los niños más joven para intentar expresar, perdón, es un juego que ya lo teníamos pensado, que iba a ser así, que iba a ser muy difícil, esperábamos terminar la primera etapa con cero cero, para que en el segundo tiempo podamos atacar y sorprender al rival. Sabíamos que al llegar aquí íbamos a tener también problemas con la altitud, especialmente para el rendimiento físico de nuestros jugadores, pero consideramos que hicimos un buen partido contra un gran rival como Bolivia. Consideramos de todas maneras que fue algo muy positivo jugar contra un buen equipo y poder también darle la oportunidad a nuestras jóvenes figuras. En cuanto a lo que usted va viendo a futuro, ¿en qué le ha aportado este amistoso precisamente a los proyectos que tienen como selección? Para el futuro, ¿qué es lo importante para jugar estos tipos de jugadores para usted como equipo nacional? Uno, la exposición para los jóvenes, darles esta oportunidad de jugar en esta intensidad, en esta intensidad, en esta intensidad de niveles, para que cuando tienen una oportunidad de jugar un poco más, serán más confortables en el ambiente. Indudablemente darle la oportunidad a los jugadores jóvenes de que tengan este tipo de partidos de mucha intensidad, muy competitivos, va a ayudarlos a ellos a mejorar paulatinamente su rendimiento. Su balance del mismo terreno de juego y de la ciudad en sí, de la estería que le ha tocado vivir. ¿Qué piensas de la pista? ¿Y qué piensas de Sucre? Me gusta Sucre. Me encanta el lugar, es muy quinto, es muy cerrado, todo es centralizado. La escena, como dije, de la aeropucia al hotel, es hermosa. La pista, en la otra parte, es un poco pesada para nosotros. Normalmente tenemos pistas más rápidas. La bola se aporta mucho en este lugar. Bueno, en cuanto al campo de juego, lo sintieron un poco pesado. Ellos juegan en terrenos mucho más rápidos, donde pueden desplegar mejor su juego. Y ama Sucre. Le gusta mucho Sucre, la ciudad de Sucre, que todo queda céntrico y el trayecto del aeropuerto a la ciudad le parece maravilloso. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. 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 Profesor. Los jugadores del club Bolívar que dieron negativo. ¿Cuánto ayuda en ver siempre que el equipo esté completo para encarar aquello? Poder contar con todos siempre es importante. Esperemos que puedan llegar pronto. Tengo entendido que ya llegan tres en la madrugada. Se puedan juntar rápidamente, ver en qué condiciones están, poder conversar con ellos. Son buenos jugadores, buenas personas, son miembros de la selección nacional, parte de este equipo. Entonces, seguro se van a contagiar con sus compañeros y vamos a poder poner el foco en lo que se viene, que es el partido de Venezuela. Profesor, hoy hizo debutar a un jugador nacido en esta tierra, el caso de Yesid Martínez. ¿Cómo ha visto los minutos que ha estado? Y sin duda alguna, ¿qué usted como entrenador le depara en lo futuro para este jugador de esta ciudad? Lo importante es que él ha podido crecer con su club, ha podido crecer con sus entrenadores, con sus compañeros. Que la regla del juvenil lo hizo crecer y se impuso después. Que estas medidas que se tomaron en su momento han sido buenas y se pueden fortalecer aún muchísimo más. Esta mañana conversamos con el presidente de la federación y el gobernador, diciéndole que felicitábamos por campeón independiente de Sucre, que asciende universitario de Sucre, que hay un fervor de fútbol en la ciudad y que en el departamento, pero le decíamos que había que aprovechar eso para poder formar más jugadores como Yesid. Y eso es con mejores canchas. Le decíamos al vicerector de la universidad que fuese importantísimo que pudiesen hacer una carrera a nivel profesional de directores técnicos y formar mucha gente para el fútbol, ¿no? Yesid entró con mucha confianza, un jugador ya profesional, pudo entrar en contacto rápidamente con la pelota, sus compañeros lo respaldaron, la gente lo respaldó y empezó a salirle todo fácil. Cuando se trabaja en equipo eso sucede, ¿no? El talento del jugador y por eso nosotros necesitamos de todo el país en este momento que vamos a jugar esta etapa decisiva y en el cual hemos venido a Sucre y nos gustaría volver y nos gustaría ir por todo el país. Y que ojalá la selección sirva para mejorar los escenarios, que los engramados sean de primer nivel y que se pueda demostrar un buen fútbol como hoy lo demostró la selección. Profe, la dupla delante de Marcelo Martins y Bruno Miranda, ¿encuentra paulatinamente esas sociedades que también hacen caminar a un equipo, profesor? Bueno, yo prefiero hablar del funcionamiento sistemático que tiene la selección. Cuando ha estado Ábrego ha estado bien también, cuando ha estado Henry Vaca ha estado bien. Nosotros creemos en Bruno Miranda, es parte de los jugadores que fueron al preolímpico y que vienen las categorías menores de Bolivia con los otros entrenadores, que ya había debutado también la selección. Es un valor del fútbol boliviano que ha contribuido a muchos entrenadores y mucha gente para que crezcan y que ha sido un ciclo de selecciones. Bueno, nosotros vinimos aquí a aprovechar lo que había, nos pusimos un fin en mente, un gran sueño que es clasificar al Mundial. Comenzó con muchas dificultades y estamos trabajando para que sea un final feliz, un gran final. Y eso nos tomó a decir, bueno, nosotros tenemos que hacer crecer en conjunto el funcionamiento de la selección, que tenga una identidad de juego. Hoy, de los últimos partidos, es nuestro quinto cero y cada vez que sacamos cero ganamos. Eso también lo queremos llevar de visitante, como lo hicimos en Washington. Y crea muchas situaciones de gol. Son distintos los personajes que hacen los goles, no es solamente Martin. Faltaba de los volantes de primera línea, Justiniano a hacer gol, hoy hizo. Son seis volantes de primera línea distintos que han hecho goles. Los volantes por fuera hacen goles, los laterales hacen goles. Diego Bejarano, Roberto Carlos Fernández, Saavedra, Ramallo. Y bueno, ya abren o marcó, estuvo muy cerca del gol Algarañá, hoy marca Bruno. Eso llena de confianza también. Quiere decir que hay un colectivo. Y también quiere decir que los defensores están muy cerca del gol. Hoy, cuando ves los pasajes de goles, nuestros defensores tuvieron oportunidad de gol. Y eso habla de que hay una cohesión entre los jugadores, que el compañero sabe a dónde está su compañero, que sabe la idea clara, dónde va a aparecer, dónde va a romper, dónde va a hacer la diagonal, dónde se va a cruzar, dónde va a permutar. Y nosotros nos pusimos ese desafío. El desafío de crecer en contra de la corriente, en hacer cosas distintas y rescatar lo históricamente bueno, ¿no? Todo lo que hizo el profesor Azcar Gorta y por eso hemos conversado mucho con él también. Poder potenciar todo lo que él logró y lo que logró ese gran grupo de jugadores, ¿no? Agradecido con todos los clubes y agradecido con todos los entrenadores del medio local y que sigamos soñando todos juntos, ¿no? Esperanzados en que podamos lograr algo muy importante. Y creo que va a ser duro el camino, pero que si estamos todos trabajando hacia el mismo objetivo, lo podemos llegar a cumplir. Para cerrar, profesor, para la gente de Sucre, ¿qué quiere decirle? Esa fiesta que ha vivido esas cuatro tribunas. Para despedirse, ¿qué quiere decirle a Lenche? Lo mencionaba, que nos llenaron de vigor, nos llenaron de energía para que nuestros jugadores pudieran sacar sus habilidades. Y siempre un baño de pueblo es bueno para nosotros, para los jugadores. Es la conciencia de ir al llano venezolano saliendo de la tierra de Sucre a saber que vamos a un gran desafío y que puede significar un gran paso para nosotros. Entonces, con el fin en mente, con el foco bien claro y cargados de energía que nos ha dado todo el pueblo de Sucre, toda la ciudad de Sucre, agradecido. Fue un lindo espectáculo en las tribunas. Y esperemos poder vernos pronto nuevamente. Gracias, profesor. Hola, hola. Todavía no... Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Dos, tres, ok. Hola, hola. ¿Estamos listos? Un segundo. Buenas noches, Juan Carlos. Bienvenido a la conferencia de prensa postpartido. Para arrancar, la consulta. ¿Cuánta confianza agarra la selección con este amistoso de cara a Venezuela y Chile? Juan Carlos. Sí, bueno, muy buenas noches. Desde luego que es importante siempre poder ganar esta clase de partidos, ya sean amistosos, te da una confianza muy grande de cara a estos dos encuentros que tenemos en eliminatoria. Y bueno, vamos a tratar ahora de seguir con los pies sobre la tierra. Hemos enfrentado a un rival que no conocíamos en cómo venía jugando, cómo venía en estos últimos tiempos disputando. Así que creo que hicimos lo que teníamos que hacer, respetar al rival jugando dentro de la cancha y haciendo lo que teníamos que hacer, tratar de buscar el resultado. Gracias a Dios, esto te da mucha confianza para encarar a una Venezuela que sabemos que va a ser muy, muy difícil. ¿Cuánto ayuda el hecho también, dejando de lado, si bien es cierto, el marcador, pero qué más puedes destacar y qué también se puede mejorar para esos dos partidos, esos objetivos que se han trazado como grupo y como selección, Juan Carlos? Sí, bueno, si lo vemos de la manera en que hemos venido comenzando los entrenamientos con la selección, son cinco o seis días y volver a reencontrarnos y tratar de volver a crear esa mística, de volver a sentirnos nuevamente en esta clase de partido, creo que ayuda muchísimo. Ustedes lo han visto que el ritmo de juego te va marcando la pauta de los partidos y bueno, desde luego que para nosotros este partido va a ser de mucho apoyo para lo que viene con Venezuela. Sabemos que Venezuela ha mejorado muchísimo, lo respetamos, pero creo que esa ilusión nadie nos la va a quitar porque creo que hemos llegado hasta estas instancias sabiendo de que venimos con los pies sobre la tierra pero bueno, sabiendo de que el grupo ha mejorado muchísimo partido tras partido y bueno, nos jugamos una chance muy importante pero como te mencioné, sabiendo de que no hemos ganado nada todavía. ¿Cómo ha vivido el jugador Juan Carlos, la fiesta que han tenido desde la tribuna y principalmente desde el primer momento que han pisado solo chiquisaqueño? ¿Cómo han vivido esta experiencia? Muy contento, muy agradecido con la gente bueno, me hace mucho tiempo que la selección no jugaba acá y creo que la gente nos hizo sentir ese cariño agradecerles a todos por ese recibimiento del momento que llegamos a la capital y bueno, creo que era bien merecido que pueda venir la selección a poder jugar esta clase de partido y que bueno, podamos acompañarnos con esa gente que realmente disfrutó hoy un lindo partido y que creo que se va contenta y de luego, ilusionada también, igual que nosotros de saber de que vamos por buen camino pero siempre sabiendo de que esto es con trabajo y bueno, vamos a tratar ahora de ya pensar en lo que es el día de mañana volver al trabajo y pensar únicamente en lo que es Venezuela ¿Crees que le es saludable no simplemente visitar Sucre sino otros lugares, cargarse de energía por lo que es la selección boliviana? Por supuesto, por supuesto que sí hoy lo ha demostrado el boliviano que en cualquier cancha el apoyo lo tenemos y la verdad que la gente vuelve a ilusionarse con nosotros es sentirnos muy contentos, es sentirnos muy felices y bueno, no tenemos nada más que agradecimiento y agradecerles por ese recibimiento que hemos tenido hasta este momento Gracias Juan Carlos, buenas noches Juan Carlos, una fotito por favor